Aquí estamos junto, mi amigo Camilo, mi amigo Federico, a dos guitarras, con este hermoso cuatro, y el codiciel está al islao. Y el maestro que me enseñó, me enseñó bien enseñado, me dijo que no bailara con ninguna en cada empresa. También me dijo mi mamá que no fuera enamorado, pero había dicho que una muchacha, chile, chile, chile. Como la espacachilla, como la viva, el melado, como la tórtola, el trigo, como el árbol, el árbol. Como la mujer molina, para el hombre enamorado. Yo nací en los mismos llanos, y me llamo hasta el islao, y yo soy un tupial con el pico, y un tigre poloquitado. Yo me revalo en los secos, y me paro en los mojados, y aquel que no me creyera que se salga por el medio, con el sombrero helado. Para demostrarle que soy un hombre, un hombre rico y temblado. Así que no. Muy bien, felicitaciones. Ramiro, el monstruo de la guitarra, y Federico. Llamaron a Ricardo Gracia, al 311-496-0989, y ya estamos divirtiéndonos con la música. Ya mira, ya mira.